Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, de Canavelo y estamos en Rainbow Six Siege Estamos con el Pablos ¿Qué pasa Pablos? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y lo vos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te siente tener 14 años y tener un canal muy... bueno, bastante grande, sinceramente? Y que tenga tantos haters ahí en plan... ¡Eh, rota! Miren, que si somos de la misma edad, imbécil... Se han tirado, ¿eh? ¿A que sí, sabes? ¡Eh, pero es que te tengo que contar! ¡Va, no quiero! ¡Eh, pero que me estaban diciendo que me copiaba de ti! ¡Sí, eh! ¡Por llevar una bata, tío! Sí, en plan, solo suyo bata en España, ¿eh? ¡Eh, hermano! ¡What the fuck! Diciendo que te copian de Canavelo por llevar bata, tío! ¡What the fuck, tío! En fin, la gente es muy absurda Pero bueno, mi gente, estábamos 0-1 como veis Porque en la primera ronda nos han pegado una chantada en el cuerpo muy grande Se han cargado el termite de primera, estaban en garaje En fin, achantada para el cuerpo y para... Vale, ¿qué personas eres? Vale, perfecto, IQ, de la vez ¡Madre mía, colgado! ¡Se lo han puesto en línea! Situación de clutch Situación de clutch Toma otro hondo Vale, no rebota, perfecto Y rebota mal, perfecto, me ha encantado Escúchame, se lo puede plantar ya por ver, ¿eh? No tienen conectado, no tienen nada de conecto, de hecho Muerta cabrera, vale Muerto uno, entro Ok, rompo un camino Madre mía, situación de clutch Nos hacemos a tres jugadores Falta uno que es lo más seguro que esté en office La cuidad paño Esta es bandera, el duro bandera Me piquea, me la falla ¡Madre mía! Que bueno, poblete Escucha, yo he visto una pierna Digo, esa pierna es mía Me ayuda a poner la clima casi Mira Toma, toma pierna Ya ve Venga, si me gusta Que vayamos calentando Uy, así hablaste de hater Vamos, como gasolina, ¿eh? Uf Estás activado, ¿no? Así hablaste de hater y estás activado Full gasolina, papá Vale, me has estado otra vez arriba La verdad es que sí, tío Pero en serio En verdad Es lo que le dijiste Escúchame, escúchame Es lo que le dijiste, por ejemplo, a Opsis Que vi en Twitter Que cuando te sientes mal o algo Lo mejor de todo es ver eso, tío Sí Porque es como que gente, ¿sabes? Es como que... Yo qué sé, tío Por ejemplo, Opsis hace poco Puso un mensaje, ¿vale? Es más, mira, voy a buscar el mensaje que puso Porque además Es que todo el mundo tiene hater Todo el mundo, ¿vale? Si has, incluso, por ejemplo Pensáis que... No, no Los haters son gente que... Te odia porque... No sé Porque te tiene envidia Por celos Por imbecilidades, ¿vale? Incluso Rubius también tiene haters Willy Red tiene haters Vegetta Todo el mundo tiene haters, ¿vale? Por muy buena que sea esa persona Va a tener haters, ¿por qué? Porque siempre nacerá esa envidia Dice... Mira, voy a leer el mensaje, ¿vale? Lo pondré en pantalla de todas maneras Dice... Algunos no se cansarán nunca De tirarte mierda a ti O a lo que haces No se te verán nunca De hacerte una crítica constructiva Porque no están ahí para ayudar Sino para destruir todo lo que ellos vean Y entiendan que está teniendo el éxito Que ellos no pueden tener Y le respondí A más crezcas, más envidia provocarás Desde hace un tiempo bastante largo Hago oídos sordos a todo eso Deberías hacer lo mismo Y cuando veas que decaes Mira esos comentarios negativos Que su hate sea tu gasolina Comentario de un sapio Gracias, bro, por el consejo De nada, ¡qué rasca! Que su hate sea tu gasolina Y es cierto, es un plan Siempre veré gente que te odie ¿Vale? Te odie por... Por lo que sea Sea por envidia Porque el chaval está solo en casa Y no tiene nada que hacer Perfecto, uno menos El pobre de Neste se ha llevado en toda ronda, ¿eh? Ah, no, este no ha sido el día antes A ver, ¿sabes lo que pasa, tío? Que justo... Su cabeza del muerto Sí, se me ha pasado la bala Se me ha pasado igual ¿Qué eres, IQ? Eh, podemos entrar si queréis desde... Entramos office, tío Dron office, ¿eh? Eh, os he puesto de quedarme aquí todo el rato quieto Como un imbécil Le he dicho Eh, cualquier persona que tenga haters Si los tiene Olvídalo Vale, olvida esos mensajes No te van a servir para nada Es decir, cuando estés en tu peor momento Mentalmente Míralos Ahí es cuando te vas a animar Y que esos mensajes de odio Son en tu gasolina, tío Eh, caramelo va para psicólogo y todo Con sabio Ya ves, pero si estudia Vale, me he cargado que estaba en nada, ¿vale? Pero es cierto, o sea, no utilice... Vale Vale, en nada ni nadie, ¿eh? ¿No es nadie? No Ojo rotación Hago ruido para que no... Entro Una rotación muerto Vale, Rook, entro Eh, ya cuida trasera, escalera, ¿vale? Vale, planto, planto Otra rotación muerto Vale, aguanta, cubre trasera, ¿vale? Ya cuida trasera, sí Uy, ¿qué hago coño con esto? ¿Sería impiecil? ¡Está churado! ¡Está churado! ¡No me jodas, tío! Espérate, me reanimo, me reanimo, me reanimo ¡Ay, qué cabrón! He fallado, tío Es inside, ¿ok? Ha dropeado Nice ¡Uf, nice! ¡Grande ahí, grande! Tío, si te llega a haber interrogado Me levanto, tú Y le pego en toda la cara con el arma Lo que pasa es que A soy listo y me ha tirado una granada Y eso, que el tema del hate Eh, literalmente Cada semana Sale un niño de 10 años Diciéndome que Pongo verde a los de A los de PS4 Literal, ¿eh? Literal Literal Pero, literal Un niño de 10 años diciendo ¡Es caramelo! ¡Mira el caramelo este diciendo! No sé qué Y ya paso a contestarle Porque es en plan, tío Es que me mete más En más problemas A mí por contestarle Que sin contestarle Porque siempre les digo A ver, digo Si me enseñas alguna prueba Te doy 50 pavos Todos se callan Nada más que hacen insultarme Es en plan, tío ¿Qué pasa? Que los ratillas como él Que son todos Es que los peores son Una pandillita ¿Qué me cojo? A con Guardian ¿Qué tú quieres? Los peores son Que son todos Amiguitos suyos, ¿vale? Son todos de De su pequeña comunidad, ¿vale? Y a comunidad No me refiero de Su comunidad de PS4 No, no Comunidad de amigos, ¿vale? Que son todos unos ratillos Y pasa luego lo que pasa La verdad Pero que Es lo que me han dicho antes Aunque vosotros pensáis Que no Todo el mundo tiene gente Todo el mundo De Alza, Rubius Yo sé Cualquier persona de los seis Que sea más o menos grande Que yo Mucho menos Yo fíjate Que no soy nada grande Bueno, tengo 14.000 suscriptores 15.000 suscriptores Y tengo haters Como todos, ¿sabes? Un canal de 2.000 suscriptores Incluso va a haber gente Que le critique ¿Sabes lo que te quiero decir? Aunque tengas 100 suscriptores Sí, tío Me cago en la madre Que parió al Twitch este Y por eso le digo A mí El tema de tener haters Actualmente Me encanta ¿Por qué? Porque es lo que a mí Me motiva a seguir adelante O sea Gracias a esa gente Que me odia Y que Y que le da tanta rabia Que yo siga avanzando Es que me animo O sea, me motivo Ya más lo he dicho Y es lo que he dicho Esos comentarios No lo tomes en cuenta Ahora, cuando estés En tu peor momento Por lo que sea Mira esos comentarios Vas a decir Hostias Y mira, tengo aquí A no sé cuántos chavalines Nada más que pendientes de mí De lo que hago Pero nada más que para odiarme Para tirarme mierda Y para decirme insultos o tontería Vamos a aprovechar eso, ¿sabes? Y te lo digo Jamás he dicho Cuidado, compañero Lo que le digo a ellos En plan, digo Vale, si tenéis alguna prueba Vale, si tenéis alguna prueba De que yo he dicho algo De PS4 Decídmela Al primero que me la diga Le doy 50 euros No sé Parece que a la gente No le gusta el dinero Por lo que se ve Porque nunca Por mucho que dicen Nunca me presentan nada Vale chaval Se lleva siempre la primera ¿Amaru está en el segundo ¿Amaru está? ¿Amaru está en el segundo Creo que no lo hay Vale, Twitch está rompiendo ¿Qué abren? Sí, abren, carajo Me ven entero, tío Lo pego ¿Eso que está abriendo piano? Sí ¿Tú qué? ¿Tú qué me tienes? Eh, traseras Vale, están abriendo cocina Desde arriba Aún es leche Hay dos garajas Dos garajas, vale Sigue abriendo desde arriba Tengo uno boca arriba El Zermite En garaja Está aguantando Pichel Vale, muerta Maru arriba ¿Dónde quieres? Aguanta Vale, faltan los dos de garaje Vale, uno de garaje solo Aguanta, estoy, ¿vale? Aguanta, aguanta Me he metido aquí agresivo No te preocupes Ok Ok, defensa de equipo Bueno, que bien Comunican, coño Ok Es tu Rook, ¿no? Sí No pique, Pablo No pique, no pique Ok Dice Rook, está ahí Dice, no, gracias Voy a ser vio Vale Sigue en el coche Sigue en el coche No, no piquea Aguanta, Pablo Aguanta, que la vuelo Aguanta El trancho Va a estar que no lo pueda Aguanta, que la vuelo La izquierda, ¿vale? Aguanta, que la vuelo Lo tengo No te lleves tú la que Me la llevo yo Te la vuelo Me la llevo yo Qué imbécil eres, tío Nuestra ansia De matarnos Ya ves, tío Puto flyer de mierda Y que no salía Que faltaban 3 segundos Y el tío no salía Sí, sí, sí Y yo te lo llevo Yo, tú no te lo llevas, tío Y os digo una cosa Con respecto No sé, hoy me apetece Hablar de esto, la verdad No, no, gracias Vamos a ver, sí Joder, macho No sé escribir Eh, que ahora menos No sé escribir Me cago en lo cagable Me cago No Vengo a la tabera, guarden Que lo que voy a deciros Que yo puedo comprender Que a alguien no le caiga bien O que no le caiga bien Pablo o alguien Pero, vamos a ver A mí tampoco me cae bien Alguien y voy a sus vídeos O a su Twitter O a su tal A ponerlo verde Sabes, en plan, tío No te cae bien Pues olvídalo Ahora, ¿tienes envidia De que yo crezca Siendo un random? Como tú dices O como Es que realmente soy un random, tío Pues, tío YouTube es libre, ¿sabes? YouTube es libre En YouTube puede subir vídeos Todo el mundo Ahora, que tú no subes Por lo que sea Será por algo Vale, igual no vales ¿Sabes? ¿Qué pasa? Igual tienes esa envidia De que no... No sé En fin, lo he dicho Que... Me encanta tener haters Por eso, sinceramente O sea, si no te vienes A esa... A ese grupillo ahí Mira el... Twitch de los cojones Tirando mierdas En plan, tío Es que gracias a ello Literalmente me pongo objetivos En plan, vale Ahora tengo estos suscriptores Sigo teniendo haters Vamos a por más A ver cuántos... Cuántos más se forman Y es cierto Aunque no hagan nada Pablo, como que encima quieres Luego no te digan nada Si es que te matan siempre A ver cómo me la ha pegado No, me la ha pegado bien En verdad Sí, me la ha pegado bien Me la ha pegado ahí ¿Sabes qué? Me puede, me puede Mi sangre, carvalo Ahí va Para que ya, tú No te dejo un par de kill a ti Aunque sea Ay, no ¿Para qué disparas? Porque ve un puto drone Me acaba de ver, tío Yo creo que no te ha visto Sí, ya me ha visto Está en dentro ya, creo Me rompo la Claymore Situaciones glad Uno versus tres No, no, no No What the fuck Me he confiado porque he visto El castle ahí puesto, tío Y justo está What the fuck Está bien, está bien What the fuck Vaya cagada Que no sé quién es el castle Pero le ha cagado Que te cagas Porque a ver Supongo que el castle Es el que ha reforzado Para arriba Me voy a quedar yo En baños ahora, ¿vale? Me voy a coger un mote O un smoke Y ya está Nos quedamos en el mundo Me voy a coger un mote Vea, va Vale, como consejo Si vais a reforzar La zona de amarillas y tal No reforcéis todo baños, tío Porque si alguien Entra por la ventana No se puede hacer igual, va Tú abres un poquito Con una escopeta abajo Por parte de tobillos Que le den los tobillos Y la persona que esté Prácticamente en todos lados Lo puede matar Sin embargo, si tú No refuerzas el daño El pavo tiene una libertad Impresionante de que no le maten Se puede poner a alfadronear Cosa de que si tú abres Solamente es un poquito de presión Abriéndole Tres o cuatro boquetes abajo El pavo no va a poder dronear El pavo Simplemente, mira Tú estas de aquí Las quedas sin reforzar Y esta se puede hacer, ¿sabes? Es más, yo creo que de hecho Antes he reforzado solo He reforzado armario Y he reforzado amarillas No estoy seguro de todo Igual pasa con Con esto de aquí armar Y si vosotros sabéis un poquito Veis toda la parte de tobillos ¿Qué pasa? Que cuando entre Desde aquí Pues Tienen un poquito más de presión Porque yo chapo Porque yo chapo Me acaban de chapar amarillas Pero tomas por ti ¿Por qué están esperando la rotación? ¿Por qué están esperando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué es la explicación? Para esto No sé Tío, vaya castaña que hacen O sea, abrimos la rotación Y se la cierra De hecho me he ido justo Cuando he empezado la rueda A abrir la rotación Para que no la cierran Él sí Y luego nadie habla ¿Sabes? Por si acaso Me quedo yo en la marilla Nada, la rusia, otra vez ¿Info? Pero que ya están de entre y punto Tío, espera a mí Vamos, chicos Ay, Dios mío Dios santo Me pongo de reforzar Hay otro con Héctor En B ya En B, en B, caramelo Izquierda Sí, tengo otro más a derecha Nada, me la pega el tío Perfectamente Se le va a seguir haciendo prestar A un tiro Get inside, zumbi, guys Good job Qué manera de tirar una Una partida, tío Ya, Terita Nada Es que ni se ha movido tú El de él ni se ha movido ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estás escuchando alguna info? ¿Alguien de info? No, dice ¿Cómo, cómo? En plan, digo No sé ¿Tú escuchaste alguna info? No sé ¿Alguien de micrófono? ¿Alguien? One yellow One disposition ¿Qué pasa? ¿En turqueno se habla un poquito inglés? Madre mía Yo tampoco sé turco Y... Joder Ya empezamos con las tonterías, tío Dice Dice No sé inglés Tío Amarillas Yellow Yo qué sé Dí lo que sea O diez escaleras en tu idioma Que seguro que se... No sé What the fuck Ya te digo yo Si se dice escaleras amarillas en turco Ni tú ni yo Nos enteramos De qué está comiendo No, ya A ver Es coña Pero me refiero Si este tío Por ejemplo Dice Eh... Ok Mira Spawn dog ¿Ves? Y no sabe inglés Ya está Madre mía Con lo ven que íbamos esta partida ¿Qué les pasa? Estaba haciendo arriba En office En office Digo, en escritorio Arriba Ok, de ahora un cuento Así se piensa que yo soy inglés, ¿sabes? Pionero piano Hacemos una persona en amarilla El dog creo El dog en amarilla ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué buena, tú Vale Qué manía No sabe inglés ¿Por coño? ¿No pasa nada? ¿Y alguna info? Y ya está Vale, tenemos dos en columna, ¿vale? Vale Tres... Vale Dos en columna Y uno en fueneta Aunque se va a tu... Uy, cago aquí yo Estaba en tu puto Metido a la puerta What the fuck Tío, estaba en tu medio de la puerta Anda que alguien me ha dicho algo Vale, ¿puedes hacer unión en fueneta? ¿O estás por ahí dentro? Estoy arriba Piano, abrindo Tocado, Jager Oye, ¿dónde hay otro más? No me digas un agujerito Ah, no No lo he visto Fue unión en fueneta, ¿vale? ¿Muerto? Qué pena, tío Un puto perfecto que me ha hecho Ok, Zermite está plantando ¿Para buena? Está plantando Just cover No mueves No me mueves, ¿vale? Cover aquí No te preocupes No mueves, no mueves Ok, muévete No pasa nada Bueno Le hace otra bomba Está intacta Sí, le tengo orientación Hallway, ¿vale? Va para pasillo Buena, buena, buena Buena, buena Bien jugado Ya, va Esto se ha ganado Vamos, venga Nice No te tenía info, tío Estaba arriba en piano No, no, no te preocupes Sí, tío Que me han abierto yo Estando delante de la apertura ¿Sabes? Llevaba ahí como, yo qué sé 20 segundos parado Y droneando, ¿sabes? Y cuando dejo drone Digo, hostia, tío Estoy en tu punto medio Tío, no me he matado Vale, vamos al garaje Y que te lo digo Que actualmente Hay gente que no sepa inglés, tío Aunque sea un poquito Yo no se ve inglés Y por cojones tuve que aprender Aunque sea un poco Y mi inglés es una basura Pero, hostias Ya ves O sea, si quieres jugar un juego Que en este caso es De equipo Pues habrá que aprender un poquito, amigo Lo siento mucho Uf, es verdad Quitió el hielo negro aquí Para el Jagger Colgámosle, fuck y co Grande Por ejemplo Yo cuando no entiendo A un alemán Muchas veces hay alguien Que me habla en alemán O en ruso Me dice Tal Me dice mi personaje Y luego, por ejemplo Empiezo a mirar a posición Cuando me dice En plan Sí, sí En alemán O en ruso Empieza a decir Como una afirmación O una palabra Digo aquí Y si me dicen que sí Es aquí O sea, si me dicen No dicen nada Pues digo No Ya, ya Joder No podemos comunicar Aunque no sepa el mismo idioma ¿Sabes? Ahora que no tienes ni Ganas Mira ahora Como cuando le he dicho eso Cómo se puede hablar tú Por aquí Es Spawn Dog Rangostias Hermano Voy a trampillar Pero a la gente No le gusta No sé A la gente Le gusta estar tranquilito Sin decir nada Y luego si pierden Ah, hemos perdido por el equipo Claro, por eso vas 1-6 ¿Sabes? Totalmente, tío Apablota, muévete Bueno, iba a cerrarlo Pero se queda así Damos rotación Que ahí estoy en A, ¿vale? Me quedo yo aquí en bomba Pero, tío Ya está abajo De ahí inside Y son ahí Ya está abajo ¿Qué es? Hola ¿Es el que te ha matado o no? No, no, no Y here, be careful Nada Smoke a su puta bola Enemy Danger, danger Here Gente por atrás Se están bucheando por atrás La Evanna El Maverick ya está en la puerta Vea La Evanna está en server Derecho Muerte Muerte, Ivanna Se va el Maverick Para arriba Es que lees Sí, porque ya te lo llevo Más tarde Ah, tarde, tarde Tarde, tarde Tarde Ya no, de momento Ya no, de momento Nadie Cargador nuevo Gente de espiral pequeña, creo Vale Sí, gente de espiral pequeña Aguantamos El Maverick en server Nada Me han tocado los dos que no hablan Ni entienden una mierda Vale, el back está en puerta doble ahora mismo Pucheando puerta doble Pucheando TV Entrando a TV En spot, lo matas Se va, se va a puerta doble Puchea puerta doble en punto Amarilla, amarilla y puerta doble Lo mata Amarilla y puerta doble Ya os quedo con esta Te puse al Maverick El Maverick No, tío No, tío De verdad El puto back No, estaba muy bien Es una rabia, tío Tener a estos compañeros, tío Es una rabia, es muy grande Vale, venga, más Se ha ganado Ah, qué rabia Media hora de partida Pues sí Pues todo o nada Todo o nada, amiguitos Todo o nada Había un sleep por si van abajo Que lo más seguro es que voy a dar arriba Y lo pego que tenía tres Porque tenía Al 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 Maverick No, al back entrando desde seguridad Que es el que le echó el wall Van a ese lugar en trase dentro Y luego el Maverick lo tenía detrás mía O sea, tenía el back por seguridad Al Maverick lo tenía en pasillo detrás mía Y luego la ase en punto, tío O sea, literalmente estaba en un puto sandwich Y no podía moverme de una posición Sin exponerme de otra Qué penita, bro He visto aquí una ceniza, tío Que me ha recordado el símbolo de Amaru, tío Al logo Mira ese Como una garra, tío Está arriba, creo, sí Vale, vamos Sí, vamos a la oficina Vamos a la oficina, sí, sí Vale, nunca me voy a hablar el spam Pues yo voy a dronpa allá Ya va, encaramelo Todo o nada No es el spam Tengo cuidado con los spam Sí, sí, sí No, aquí no hay nada Hay alguno gote, pero es complicado Bala Bien, hostias Bien, vamos Mogambo Vale, tenemos uno Me dice, vale Sí, pero yo escuchaba Cómo se iba Vale, en perro Y no tienes a nadie Sí, lo tienes en perro Y subido Vale, igual va, igual va Se va, se va Vale, voy Guante de recargo, ¿vale? Vale, reales Viña No está Está ahí Le voy a subir yo Espiral, ¿vale? Eh, estos han abierto amarillas, eh No sé cómo Pero han abierto amarillas Vale, vale ¿Qué haces? Han abierto ellos, no Vamos a abierto tú con granada No, se ha abierto yo Vale, el cubre es tú Estamos a la isla en office Vale, la mano está abajo, vale Estamos subido Voy a ver si hay alguien en Londres, ¿vale? Muerto Vale, Londres limpio Ojito Vale, Londres limpio No, no está limpio Ahí está el maestro En mesa Ah, pero cabrón Eso es limpio Bueno Ha tardado, ¿no? Es el que tiene en el cuello primera No me quiero arreglar El Zermatt ya está en... Yo voy a cuidar con esto Con esto, con esto Muerto Nice, buena Good job, guys Nice Por fin, mi gente Un placer Espero que haya gustado mucho esta partida Ha sido muy intensa Y a ver El muchacho tampoco tiene culpa De no saber inglés, ¿vale? Parece que sí que es cierto Hostias Típicas cositas Y además, él sabe, ¿vale? Cuando ha dicho el tema de One Jailoo Igual no sé qué Él le ha dicho Hostia, pues sí que es cierto Porque luego empieza a decir Spawn Dog En fin Un placer Y nada En el siguiente vídeo nos veremos Adiós ¡Suscríbete!